Y al aproximarse el Día de la Madre, al parecer los comerciantes han decidido hacer su agosto porque han elevado el precio de las flores, que como todos sabemos, es un regalo muy popular en esta fecha. Sorprende a mamá en su día con un ramillete de rosas rojas, para llevarle color y alegría a su vida. Si usted quiere asombrar a su esposa o mamá con este tipo de detalles, puede enviar su pedido por delivery. Las rosas están ahorita en 30 soles, ha variado un poquitito porque los días normales 25, 30, bueno, sino que ahora como estamos próximos de los Día de la Madre, como que va a subir un poquito más, puede llegar hasta 40 soles. Otra alternativa son los arreglos florales, con diseños decorativos de globos y peluches al gusto del cliente. Si usted quiere asombrar a su esposa o mamá con este tipo de detalles, puede enviar su pedido por delivery. Usted puede mandar las flores a la esposa, a la mamá, sobre todo en este día, el Día de la Madre. Y somos muy puntuales, puntualísimos, y la seguridad que van a llegar sus flores, eso es lo que le ofrecemos. Si te animaste por las rosas o un arreglo floral, visita la cuadra 7 de la avenida Paseo de la República en Lima, al costado del Estadio Nacional.